En este video podemos ver la manera en la que el señor López fue golpeado brutalmente por un hombre en el estacionamiento de su trabajo, enviándolo directo al hospital. Quebró la costilla, la pierna, un golpe por todos lados, nada más. Estaba parqueado un carro ahí y de ahí salió ese problema, pero no había ningún motivo. El señor López trabaja en un taller mecánico localizado por el Boulevard Las Vegas y de acuerdo a testigos oculares el agresor trabaja en el taller de junto. ¿Por qué lo refieres? No sé, no tengo idea. Momentos más tarde su hija Cheryl llegó al lugar para darse cuenta de lo que había sucedido. Y nos vamos enterando que un señor mucho menor que él lo agradió bien feo. Y fue horrible, fue una cosa muy fea que la verdad no se lo deseó a nadie. El día de hoy acudieron ante las autoridades para reportar los hechos y establecer un reporte para que se inicie una investigación. Las autoridades nos dicen los pasos a seguir por parte de los detectives en este tipo de casos. Lo importante para nosotros es evidencia. Por ejemplo, revisamos las cámaras de vigilancia para buscar los sospechosos, sus identidades y básicamente qué hicieron a la víctima. A su vez nos dice que este proceso toma tiempo. Aunque parece que no estamos haciendo o no está haciendo nada con el caso, en realidad nuestros detectives están investigando, están buscando justicia para las víctimas y están buscando el tiempo perfecto para un arresto. Rodríguez señala que este tipo de delitos son considerados como felonías, por lo cual el agresor podría enfrentar un año o más de cárcel y una multa. Para Noticias Ya, Yasmina González, Univisión Nevada.